En una ceremonia realizada en la Embajada del Reino Unido en Chile, el Comité por el Cambio Climático y la Cámara Chileno-Británica hicieron la entrega del premio anual Huella de Carbono a las empresas que han realizado cambios significativos para disminuir sus emisiones de carbono. Minera el Tesoro fue una de las galardonadas en la categoría Gran Empresa por su planta termosolar, una de las más grandes del mundo, que permitirá a la compañía reducir el consumo de petróleo diésel utilizado en su proceso productivo, además de disminuir en 10.000 toneladas anuales las emisiones de CO2. Para nosotros es muy importante alentar y fomentar, promover a las empresas que justamente lideran la innovación en este ámbito, así que empresas tales como Antofagasta, con su política de innovación, están comprobando que las medidas verdes, digamos, pueden ser un empuje para las futuras ganancias en el mercado. Un tremendo orgullo para Antofagasta Minera y para Minera el Tesoro, el reconocimiento debido a las acciones medioambientales y nos incentiva a seguir especialmente, más que haciendo declaraciones, haciendo proyectos que vayan en beneficio del medioambiente y de la comunidad. Es un honor, es un orgullo recibir este premio, este reconocimiento, y nos incentiva a seguir adelante y a querer seguir haciendo más. Creemos que como industria minera tenemos una responsabilidad especial a nivel de país, somos el motor de la economía del país y por lo tanto, si nosotros lo hacemos creemos que es un incentivo para que el resto de la industria también lo haga. En este caso del Tesoro tenemos un ejemplo redondo, un ciclo completo de lo que significa primero medir, luego adoptar iniciativas de mitigación para ir avanzando hacia metas que nosotros mismos nos fijamos, pero que poco a poco, tanto en el ámbito nacional, en las políticas energéticas, como en las barreras internacionales al comercio se van a ir manifestando. Desde hace tres años, las compañías del grupo Antofagasta Minerals miden su huella de carbono y junto con ello, han desarrollado medidas que han permitido reducir sus emisiones de CO2.